La viene a buscar Telechea, que también pasó por San Lorenzo del Magro. Aquí está Rius, el exubor de Argentinos, tirándola para que vaya a verla. Atención, el centro. Llegaba para buscar Camacho. Acaba de avisar el alcón de Varela. Acaba de golpear la puerta. Anduvo cerca de marcar el primer tanto del partido. Mouro, Cheto. Intentaba otra vez Cauteruccio. Insiste San Lorenzo. Atención, está esperando Blandi. La pelota que le quedó a Cavallaro. San Lorenzo se acaba de perder el primer tanto del partido. Juan y Cavallaro lo tuvo. Tocará para Telechea. Quiere apurar el trámite de Defensa y Justicia. La viene manejando Camacho. Ahí está el más interesante de Defensa. Qué bien que la hizo. El centro atrás para Rodríguez. Se lo marcó Kahneman. El remate. Se lo acaba de perder Defensa y Justicia. Señores, Rodríguez lo tuvo. Avisó Camacho también. Camacho. Va Washington, va Camacho. Alex Borde, Godoy Cruz. El uruguayo. Pero Camacho, a ver, tocará la pelota. Buscándolo para que intente Bortochi. Le está esperando Siru Ríos. El que va es Camacho al área. Salta Camacho. Le queda Ríos. Le pega Ríos. Atención. Nace algo aquí, pregunto. Ríos. Gol. 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 Sí, del halcón de Defensa y Justicia. De Ciro. Ríos. Adviertan cómo ataca el equipo de Franco. Miren lo ancho que es. Cómo ocupa espacios. Tanto por izquierda como por derecha. Lo cierto es que acá la jugada tiene todo el mérito de la acción individual. Acá está la clave. Con ese movimiento de cintura. Se termina sacando la marca de encima. Él no advierte ninguna alternativa de pase. Sabe que si puede burlar a su marcador. Tiene el arco a merced. Le rompió el arco. Como dice mi amigo el gringo Singolani. Nada pudo hacer Franco. El partido se jugaba de igual a igual. El partido era absolutamente equilibrado. Defensa no especula. Y acá tuvo premio. Y Bertochi del 2010 al 2013 de los partidos. Espérame que viene Cauterucho. Acompañó a Blande. Cauterucho. Nace el empate. ¡Cauterucho! ¡Gol! De San Lorenzo. ¡Qué golazo hizo el uruguayo! Gol de goleador. Miren cómo nace la jugada. La calentura que tiene Franco. Porque la pierde alguien de espalda. Que no advierte la presencia de un adversario. Cauterucho hace lo que cualquier nueve en el área. Que cualquier goleador de raza. Frente a este tipo de alternativas. Una vez que se sacó la marca. El remate cruzado es inatajable para Arias. Cauterucho venía mirando. Pero hay mucho mérito del que roba la jugada. Del tipo que está despierto en el medio. Le convirtió al mirante. Vuelve a convertir hoy por Copa Argentina. Cauterucho. ¿A ustedes que les gusta el fútbol de Champagne. El gol de Cauterucho con el caño previo? Sí, claro. Se viene otra vez Catalán. Señores. Echó bien Tito, ¿no? La hizo bien Mateas. Toda bien Mateas. Sigo imaginando un gran segundo tiempo. Rius con Camacho. La pelota que va para Bertoche. Que la viene cambiando toda para Rius. Lo está marcando Emanuel Mas. Le propone la gambeta. A ver qué hace. Rius. Buen centro. Atención. Peinó Camacho. ¡No! De defensa y justicia, señores. Defensa 2. San Lorenzo 1. Es raro el gol. No pasaba nada en el partido. Y así lo verbalizábamos. Pero mire este centro. Qué particular. Qué complicado termina siendo. ¿Alguien la toca? Nadie. Salta Camacho, pero no llega. No le pega a Marciers. O Prósperi. Uno de los dos rapado. Me parece que es Prósperi. Porque termina él desviando. Y Rodríguez acompaña la jugada. Pero claro, él la acompaña del lado de afuera. Y la pelota se le termina metiendo a Leo Franco. Se viene Camacho. Picor Rodríguez. La marca de Tito Villalba. Siempre Camacho. Rius. Se viene Rius. Aplicó la ley de la ventaja. El centro llegó. No pudo tocar lo que se acaba de perder. No tiene nombre. La imagen del patón Bausa. Del entrenador de San Lorenzo Almagro. Sacó mal Franco. La pelota para Rodríguez. Qué hizo Leo. Camacho. Puede ser fatal. Camacho. Muy bueno. Muy bueno. Pudo mendar su error el arquero Franco. Sí. Va sacando la pelota. Facioli. Ya le quedó para Barbieri. Arranca Barbieri. Lo quiere liquidar. Se viene el colo. Metiendo la pelota para Leandro González. 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 Señores, aviso. Manda un telegrama amenazante González. El Pipi Romagnoli que no puede. Camacho intenta Romagnoli. La termino perdiendo. González. Vale Andro. Vale Andro. Barbieri. Barbieri. Lo quiero definir. Barbieri. Ya cambió la pelota Barbieri. Al remate. Señores, alcanzó a rozar el travesaño. Cirú Ríos le movió el cosquito al arquero cuando el árbitro dice que defensa sigue. Que el equipo de Florencio Varela acaba de ganar el partido. Que se terminó esta historia. Que el halcón de Darío Franco está en los cuartos de final de la Copa Argentina.